El Señor de la Iglesia Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español, www.yacoswell.net en inglés y el canal de YouTube Shalom132. También la página sinjatora.org ya está por funcionar totalmente y recuerden que tenemos un canal de radio por Ustream que se llama sinjatora, sinjatora.com. Sinjatora nada más, sinjatora. Bueno, vamos a tratar el tema del ébola, vamos a tratar el tema del ébola y es una enfermedad y en breve voy a poner un video para que a todos nos quede más ilustrado. Ahora, veamos que no estamos viviendo tiempos normales, amados Sahin, no estamos viviendo tiempos normales. Miren, déjenme hacer un paréntesis antes de hablarles del ébola. Ahora, pongan atención, ¿cómo ves que hay un concurso de belleza que se llama Miss Hitler? Eso ya está. Están participando señoritas, entre comillas, de Rusia y de Europa y una de las condiciones para participar en ese concurso de belleza es ser parte del nazismo, ser nazista, odiar a los judíos. Esa es otra de las, digamos, de las cosas que ellos piden. Entonces, este es un mundo de locos. Aceptemos lo que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque vamos, en el libro que escribió este diablo de Hitler, de Milucha, él decía que él oía a sus ángeles dictarle lo que debería de hacer y sus ángeles no eran más que demonios para hacer esa masacre con nuestro pueblo. Entonces, vemos que no son tiempos normales, algo que antes se escandalizaba ahora causa risa para muchos. Los principios espirituales y morales están no por el piso, más allá del piso, más abajo del piso. Vendrá una crisis petrolera, eso ya se está, hay indicios de que sí viene fuerte, pero eso tiene un contexto político netamente y eso lo veremos en otro tema. Entonces, quise dar a este preámbulo porque este es un mundo de locos, ¿cómo que Miss Hitler? Es decir, es el colmo y vi una fotografía, sin ver más allá de la cara, donde hay una muchacha con una gorra con la muerte arriba. O sea, como la tenía Hitler y Himmler y todos sus secuaces. Entonces, es el colmo de los colmos que esté sucediendo esto, pero es un llamado de que viene algo, amados Sahin, viene algo. Vamos a abrir nuestra Tanaj en Hizgalud, Apocalipsis, capítulo 6. Vamos para allá, amados Sahin. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Y los sellos, de hecho, hemos dicho y afirmado que ya empezaron a ser abiertos. Recuerden estudiar la serie de Hizgalud, Apocalipsis, en la página Gozo y Paz.mx. Ahí yo explico que están los sellos, están las trompetas, el shofar, los shofarot y están las copas, pero que van entrelazados, van entrelazados. No sé si acuerdan eso, sí. Es decir, que no, mucha gente dice, bueno, tienen que pasar todos los sellos, y después todas las trompetas, los shofarot, y después las copas de la ira. No, todo está entremezclado. La tribulación nos toca a todos, la ira no. Sin embargo, en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 6.12, si quieren vamos para allá, dice, mire cuando abrió el sexto sello, el sexto sello es prácticamente ya al final de la tribulación y al final prácticamente de la ira. Mire cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, estamos hablando más bien aquí, perdón, que es el final prácticamente de la tribulación, de la ira. Entonces, los sellos forman parte de la tribulación, pero también forman parte de la ira de Elohim. Así que no, no, no es, no, no, para aquellos que son nuevecitos en la Torá, y vamos a repasar temas de la Torá, así suavecitos, para todos nuestros amados ajín que son nuevos en la Torá, están entrelazados los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Pero el tema es entonces el ébola, Apocalipsis 6, verso 1, y cuando vi el cordero, recuerden, la palabra hecha carne, abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y mire aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, si tú recuerdas, no es el tema hoy, pero si tú recuerdas, por favor, anota, escuchar todo lo que yo di sobre el profeta Zacarías, para que se entienda para los nuevecitos, Zacarías. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Quiero que sepan que aunque no ha salido la bestia como tal, el antimachía como tal en persona, su espíritu, y a Shohamashí a reprenda eso, ya está operando desde hace algún par de años. El sello 1 y el sello 2 definitivamente ya fueron abiertos. Hay mucha muerte. Se están matando unos a otros. Hay cantidad de muertes en todo el mundo, no nada más en la República Mexicana. De gente secuestrada, etcétera, etcétera. Hay cantidad en todo el mundo, no nada más en México. Entonces, este sello, sin duda alguna, ya fue también abierto porque se está quitando. No está hablando de guerra. Se está hablando de quitarse la vida unos a otros. Ahora, 5. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Crisis económica. Esto habla de crisis económica y bastante fuerte. Y oía una voz de en medio de los cuatro ser vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es muy importante que lo repasen en los audios de Apocalipsis. Entonces, en sí, cuando se refiere al aceite, se refiere al petróleo. Por eso no quiero dar una explicación de este capítulo de Apocalipsis. Ya está grabado. Entonces, este material de petróleo, el Eterno lo está resguardando para que sirva como combustible para destruir a las naciones. Entonces, cuando venga la hecatombe, la tribulación y su ira, bendito es Yahshua Mashiach, porque su ira es justa. Ahora, ya expliqué sobre la ira del hombre, cómo actúa el hombre y qué es la ira del Ojim. La ira del Ojim no tiene nada que ver con la ira de un hombre, ira cundo, eso es otra cosa. Ya están las partes de los atributos. Y por cierto, han hablado por teléfono diciendo, si voy a seguir hablando de los atributos de nuestro Ojim Yahweh, si lo voy a seguir haciendo, faltan otros atributos. Es más, no acabaríamos porque son infinitos sus atributos. Entonces, por eso dicen, no dañes el aceite ni el vino. Dice el 7, entonces, crisis económica. 7, cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto serviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Aquí están las pestes. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Está hablando de guerra y también está hablando de pestes. Ahora, hay una peste ahorita que es el SIDA como tal. De hecho, en la página gozoypaz.mx, esos temas los grabé por Ustream. Está el tema del SIDA también, está el tema del SIDA. Entonces, el SIDA, aunque ha pegado el virus de la inmunodeficiencia humana, la enfermedad está avanzando. Ahora está avanzando mucho. Ahora mismo está avanzando mucho. Desde 1985, que fue el primer caso de SIDA que yo vi acá en Tehuacán, llega una persona con tos, con tos, con tos, con tos, con tos. Ya había visto varios médicos, buenos médicos, buenos medicamentos, con tos. Bueno, puede ser alguna otra cosa, tuberculosis, etcétera. Sacó una placa, no entendía yo lo que veía porque era el primer caso de SIDA que yo veía. Y entonces, ciertamente el doctor Montañer y el doctor Galo ya habían hablado sobre esto, pero no entendíamos muchas cosas, los médicos que nos estábamos enfrentando a una enfermedad que no habíamos visto. Entonces, parecía un cáncer, pero no era cáncer, de pulmón. Y yo decía, bueno, puede ser una enfermedad por neumocistis carini, un hongo, etcétera, etcétera. Pero, no, la cuestión está que sí, estaba complicado el enfermo, pero por SIDA. Y el enfermo falleció, tiempo después. Ahora, en el caso del SIDA, aunque es una peste, porque es una pandemia, explico. Endemia es localizada en una localidad, valga la redundancia. Endemia, epidemia más grande en varios estados o inclusive en otro país. Pandemia ya es en todo el mundo. Entonces, el SIDA ya está en todo el mundo. El SIDA, sin embargo, tiene grupos de riesgo. Gente que se droga, que se inyecta heroína, etcétera, etcétera, con agugas infectadas, homosexuales, prostitutas, etcétera. Tiene grupos de riesgo. Entonces, aunque es una pandemia, y su contagio, si es fácil cuando la persona está en esos grupos de riesgo, también por transfusiones sanguíneas en gente inocente, es un decir. O sea, que por no haber cuidado bien que la sangre estuviera limpia. Entonces, aunque son grupos, perdón, es una enfermedad que es fácil de contagiar, no es tan fácil de contagiar, explico. Se puede contagiar por un, por ejemplo, en el caso de los besos, pero debe de ser que tenga una solución de continuidad. La piel, por ejemplo, una cortada, entonces, si hay una cortada y la persona en el fluido lleva el virus del SIDA, puede contagiar a otra. Pero el problema que se ve venir con la enfermedad del ébola es bastante fuerte, porque ahorita vamos a explicarlo, lo vamos a ver en un video más claro. El contagio es por todas las vías. Es decir, que no hay grupos de riesgo. Ahí todos somos riesgo. Reprendemos eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. El doctor David Finke, en 1976, empezó a hablar sobre el ébola. Él fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre el ébola. Y entonces, se empezaron a aislar los primeros casos de ébola en ese año, 1976, en Saire. Él empezó a estudiar y le pareció bastante rara la enfermedad. Ahora, nosotros como médicos siempre decimos, es un virus DNA o RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, tiamina, piridoxina, etc. Ácido ribonucleico, uracilo. Entonces, esto es médico, esto es médico. Entonces, este virus del ébola es un virus RNA. Se va a transmitir por diferentes, por ejemplo, por la sangre, en cualquier tipo de tejido del que estemos hablando, por las secreciones, sean lágrimas, sea saliva, semen, secreción vaginal, orina. Perdón que diga yo esto aquí, pero vamos, es un tema médico, somos maduros por las heces. Ahora, empieza como si fuera una gripa bastante fuerte, fiebre muy alta. Yo no he visto ningún caso de ébola, aclaro, de sida ya muchos, pero de ébola no, lógico, todavía no pasa, pero pasará. Ahorita vamos a explicar el por qué. Pasará a México, pasará a Estados Unidos, van a venir otras pestes que ni siquiera conocemos, pero esta ya está detectada. Ahora, va a presentar el paciente mucha fiebre, como si fuera catarro, mucha cefalea, mucho dolor de cabeza. Y el problema no es ese, no es que el virus mate así a la persona como tal, pero las toxinas sí, en cuanto que va a empezar con hemorragias, hemorragia gastrointestinal. Y hemorragia gastrointestinal puede ser que sea una hemorragia por arriba o por abajo, para que se entienda para la mayoría que no son médicos. Bueno, la incubación de la que se habla, incubación es cuando entra el virus, va de 2 a 21 días. Entonces, en 2 días ya puede empezar a presentar la enfermedad. Es decir, una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Explico para el sida. Si un enfermo se contagia con el virus del sida, eso es, ya está infectado, pero todavía no da manifestación de enfermedad. Por eso es bueno que escucharan el audio del sida, y lo explico bien sobre los linfocitos de 4 cooperadores, etcétera, que son los generales de división de los leucocitos, de los glóbulos blancos, que son los encargos de las defensas del cuerpo. Entonces, la persona está infectada. Un enfermo con sida puede pasar, eso es a lo que quiero llegar. El sida tiene grupos de riesgo, ya lo expliqué, pero el sida no se contagia, aunque es fácil su contagio, pero no por cualquier vía. Y tres, puede estar infectada la persona y hasta los 10 años empezar a tener signos de que tiene la enfermedad ya como tal. Es decir, aumento de ganglios en tamaño, etcétera, infecciones de todo tipo. Entonces, pero en el caso del ébola, no. En el caso del ébola, la incubación es de 2 a 21 días. Es rapidísimo. ¿Cómo ves de 2 días a 10 años? Es decir, que el virus lo tiene la persona, el virus del sida. Pero pueden pasar 10 años, inclusive, tengo pacientes que están infectados de sida, pero no tienen enfermedad. Es decir, no tienen síntomas, para que se entienda mejor. Y tienen 15 años que se le detectó el virus del sida. Pero en el ébola, no. Pueden pasar 2 días y ya está la enfermedad gravísima. Pueden pasar 21 días. Ya también hablé sobre la H1N1 hace tiempo. No me acuerdo, sí, creo que quedó grabada. Perdóneme, a veces con tanta información que se va dando. Entonces, el problema es que 2 días a 21 días. Ahora, la propagación es mucho más a billones de lo que es el sida. Porque en el caso del sida, ya expliqué que son ciertos grupos, pero en el caso del ébola, no. Toda gente está expuesta. En México, se acaban de adquirir 4,600 trajes para médicos, especialistas y enfermeras. Y se está capacitando gente del grupo médico, lógico, para atender enfermos con ébola. 4,600 trajes especiales con guantes, todo lo que es la mascarilla, pero completa, etc. Entonces, estamos hablando de que si se está previniendo, en este caso, el gobierno mexicano, como todos los gobiernos en el mundo, es porque se debe venir algo fuerte. Ahora, médicos y enfermeras, y eso sí me consta, se están capacitando ya en cómo atender a esos pacientes. En Nigeria, hubo 900 muertos. Perdón, 900 personas que estuvieron guardadas como en cuarentena y dicen, ya no tienen el virus. Ahora, perdónenme mi ignorancia, si para los grandes especialistas en ébola, pero decir que una persona ya esté en el libro del virus, está raro. O sea, no me cabe conociendo las otras enfermedades virales, porque el virus, al menos en otras enfermedades, voy a investigarlo, pero en otras enfermedades siempre va a estar. El problema aquí es que ya hay mutaciones del ébola y ni siquiera está arrancando esta enfermedad, y entonces ya hay mutaciones del ébola. Ahora, se esperaba, fíjense qué tan grave es esto, que para el fin de semana pasado hubiera habido 9000 enfermos de ébola, pero no, no hubo eso. O al menos las autoridades mundiales lo están ocultando. Porque recuerden que todo este tipo de información, entonces, no se da en su totalidad, pero que es una enfermedad apocalíptica, sí, viene, por las características. Entonces, nosotros en los libros de medicina, no los más viejos, sino de los de 1970 y tantos, o 1980 para acá, encontramos como ébola es más bien igual a fiebre hemorrágica. No como el dengue, el dengue tiene otras características, y del dengue, pues sí, hemos visto muchos casos de dengue hemorrágico y del dengue normal, entre comillas. La persona entonces empieza con síntomas como gripa, como usted ha explicado, no he visto ningún caso de ébola. Los ojos rojos, muy rojos, irritados, eso es una hiperemia conjuntival, hay rinorrea, es decir, hay escurrimiento como un catarro, hay vómito y fiebre y mucha diarrea. Ahora, hablaré de una enfermedad que de la cual sí he atendido varios casos, el cólera, por el vibrián colare o como lo quieras llamar, pero esa enfermedad, cuando tuvo su brote aquí en un pueblecito cerca de Tehuacán, por los años 80, muchos empezaron a decir, no, no es cólera, están equivocados esos médicos, entre ellos un colega que ya murió y un servidor, no, están locos, no es cólera, no era cólera, sí fue cólera. Entonces, en 1910, aquí en México, hubo una epidemia de cólera, y hubo miles de miles de miles de muertos, hacían fosas comunes para enterrar a los cadáveres. Y se pensaba que el cólera ya se había exterminado, como se pensó también que la poliomelitis se había exterminado, pero no, vendrá más fuerte todavía. Se dan cuenta, son enfermedades virales, en el caso del cólera no, no es una enfermedad viral. Ahora, ver pacientes, que yo le tenía que poner, para que se entienda una solución, un suero, aquí, aquí, otro acá, otro acá, otro en una pierna, otro en otra pierna, porque era diarrea de ir 30 veces al baño al día. Se deshidrataban en un par de horas, o minutos. Entonces, ese es, estoy hablando, perdón que vaya yo de aquí para allá, ese es el cólera, el cólera vendrá también otra vez. El cólera va a venir otra vez, y más fuerte. Entonces, gracias al Eterno, y el Eterno sabe que estoy hablando con la verdad, que ninguna defunción tuve por atender pacientes con cólera, todos salieron adelante, pero el cólera es diferente tratarlo, no estamos hablando de una enfermedad tan grave como el ébola. Entonces, ¿por qué el ébola mata a la gente? ¿Por qué vemos, por qué es tan catastrófica esta enfermedad? Porque hay una falla del hígado. El virus causa mucho daño en el hígado por hepatitis. Entonces, va a haber una insuficiencia hepática, y totalmente, si el hígado falla, falla todo, porque el hígado es el laboratorio del cuerpo. Puede haber, como lo han reportado los médicos que han atendido casos de ébola, un exantema maculopapular, es decir, como si fueran parecidos, vamos, para que se den una idea, como la rubiola, como el sarampión, algo así. Estoy hablando en términos sencillos en este caso. Ahora, el problema mayor también del ébola, es que hay una coagulación intravascular diseminada, entonces la sangre se coagula dentro de las arterias, dentro de las venas. Eso lo vemos normalmente en el shock séptico, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad de riñón, una infección en un riñón, o una, decimos, bueno, ya está séptico, tiene una septicemia, hubo un paciente, o sea, que llegó X, no se le opera el apéndice a tiempo, revienta el apéndice, entonces toda la carga de bacterias se van a la sangre, eso es una septicemia, y eso causa una coagulación intravascular diseminada, la SID, que llamamos todos los médicos, entonces se coagula la sangre por dentro, entonces, si hay coagulación dentro de las arterias y de las venas en el ébola, y una hepatitis, ¿para qué queremos más? Con eso la gente muere, es decir, que no hay forma de llevar sangre, oxígeno al cuerpo, etcétera. Ahora, como se afecta todo esto, lógico es pensar que el cerebro sufre, y viene una depresión mental terrible, es decir, hay confusión, yo no he visto casos de ébola, repito, pero es lógico pensar que hay una gran confusión, en el paciente, una desorientación, y la pérdida de toda relación con la realidad, valga la redundancia, presentan hemorragias nasales, presentan hemorragia intestinal, y en toda infección por un virus, sea ébola, o sea de gripa, o sea de cualquier otro virus, siempre se complica con una infección bacteriana, o sea, los virus son una cosa y las bacterias son otras, y entonces lo que se ha visto, por los especialistas, los reportes que vemos en revistas médicas serias, etcétera, es que la gente muere por neumonía, entonces muere por una insuficiencia respiratoria, aparte de una insuficiencia cardíaca, etcétera, pero el problema es que está el virus, y ya con el caso del hígado, la coagulación intramuscular diseminada, bueno, pero si no hay una hepatitis, va a haber una complicación rápida, por las hemorragias, un shock hipovolémico, falta de volumen por sangre, o bien una infección bacteriana, como en el caso de una neumonía, entonces estamos hablando de una enfermedad que, se lleva en mucho al SIDA, se lleva en mucho al H1N1, se lleva mucho en todo al cólera, se lleva mucho, esta es una enfermedad, totalmente, terrible, ahora, podemos decir que sea, decir que sea un juicio de nuestro lojín, según lo que acabamos de leer en Gisgalud, sí, sí, según lo que acabamos de ver en Apocalipsis, sí, bueno, el dolor de cabeza, sí es muy intenso en la tifoidea, aquí es más intenso todavía, se llama cefalea, el contagio es muy rápido, va de humano a humano, tan solo con que se le dé la mano a otra persona, si tiene fluidos, o por el mismo sudor, por el mismo sudor, entonces estamos hablando de una enfermedad apocalíptica, ahora, que se está controlando ahorita, se ha estado controlando, pero yo siento que esto va a ser un polvorín en cualquier momento, en cuanto al Eterno diga, ahora se van a dar millones de casos de ébola, no creo que, no soy pesimista, pero vamos, nosotros somos mesiánicos y sabemos de lo que estamos hablando, pero no creo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diga, no, ya controlamos o ya sacamos una vacuna, se podría tal vez sacar una vacuna, ya están trabajando en ello, pero el problema es que el virus está mutando, ya mutó, generalmente este virus, como ustedes a lo mejor ya lo leyeron, se encuentra en monos, en murciélagos que comen frutas, pero esos murciélagos también pueden, por ejemplo, morder a un humano, o bien, de todas maneras lo tienen, o bien, algún chimpancé, etcétera, etcétera. Ahora, lo que me llama la atención de esta enfermedad, son las complicaciones tan rápidas, así como la incubación es de dos días, y en el SIDA puede ser años, es decir, que para que se dé la enfermedad, pues, entonces las complicaciones son muy rápidas, y la muerte es inminente. Ha habido muchas pestes en la historia de la humanidad, la gripe española, etcétera, muchas enfermedades, la viruela negra, etcétera, etcétera, pero una vez que se destape esta, como el Eterno lo tiene preparado, van a morir millones de personas, si no de ébola, en este virus, en otra mutación del ébola, del virus, o en otra enfermedad que el Eterno quiera que salga. Ahora, hay antivirales, que se utilizan para una enfermedad viral, como es una hepatitis viral A, o hepatitis viral B, la hepatitis C, es la que lleva a una insuficiencia hepática, y se necesitan trasplantes de hígado, por cierto, estudia trasplantes de hígado, bendito es el abacadosh, escuchen bien, amados Sajín, en los últimos días, antes de la fiesta, de las fiestas, estuvieron hablando muchos Sajín, que iban a ser trasplantados, y ya no fueron trasplantados, hubo muchos Sajín, y el Eterno sabe que estoy diciendo, la verdad que iban a recibir transfusiones de sangre, y ya no hubo necesidad de tener transfusiones de sangre, solamente por milagro, entonces por eso es importante que estemos conectados, unidos todos, y que hables, y que nos pongamos a orar, y entonces el Eterno así hace sus milagros, y la cabot solamente es para él, bueno, decía yo, amados Sajín, que hay antivirales, por ejemplo, uno de los que yo utilizo mucho es el metisoprinol, y eso lo utilizo en rubiola, en varicela, en sarampión, etcétera, y dan buenos resultados, incluidos en la hepatitis, pero en el caso de ébola no le hacen ni cosquillas, o sea que no, 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 aquí de lo que se trata es aumentar las defensas, evitar la reproducción, rápido, la reproducción viral, detener eso, pero en el caso de el ébola no, no, ahora, ¿qué es lo que está haciendo que algunos enfermos de ébola se sanen, la rajen del Eterno? Eso es todo, porque los médicos salen a anunciar ahí en hospitales, gracias a nuestros esfuerzos, ya no tiene el virus, no, gracias a los esfuerzos no de ellos, no, porque siempre el médico se ha considerado un dios y no es así, la situación es esta, no le pegó al hígado, porque si le pega al hígado, ya, el enfermo no tiene remedio, si le da una coagulación intravascular diseminada, etcétera, o sea, es porque el virus, o la rajen del Eterno, no llegó a esos órganos, o no pegó en esos órganos, en el hígado, por ejemplo, y la enfermedad fue más benigna, porque aquí intervienen dos cosas, siempre en una enfermedad viral, interviene la carga viral, la carga viral es el número de virus, no es lo mismo ser infectado por 10 virus, a 10 billones de virus, y también la, digamos en medicina, bueno, hay varios términos, pero quiero decir, el poder del virus es otra cosa, entonces, la virulencia, lo malo que sea el virus, aparte de la cantidad, bueno, ¿qué es lo que están haciendo los médicos? porque eso sí hay reportes, para nosotros como médicos, cirujanos generales, y especialistas de todo tipo, entonces, llega el paciente con ébola, y entonces, lo primero que hacen es ponerle antivirales, hay antivirales específicos para el SIDA, pero en este caso, no funcionan muy bien para el ébola, pero lo que hacen entonces, es poner antibióticos fuertes, de amplio espectro, así le llamamos antibióticos intravenosos, para que no haya una complicación viral, eso es todo, se le pone asistencia respiratoria, o sea, oxígeno, se le monitorea, eso es lo que estamos viendo en los reportes, de los médicos, y entonces, por rajem del eterno, el paciente sale adelante, pero no es por los adelantos médicos, porque, vamos, hablemos con la verdad, para los que son médicos allá, si se le pone un antibiótico muy potente, lógico, va a detener la infección bacteriana, pero no la viral, entonces, ¿por qué sobreviven? Acabamos de ver el caso de una enfermera, otro, etcétera, médico, infectado, sale adelante del ébola, bueno, pero realmente no es, no es lo que le están poniendo, es la rajem del eterno, ahora, el hombre, con todo esto, de los trajes que les platiqué, al menos aquí en México, y en otras partes del mundo, se está adquiriendo mucho material, el hombre está haciendo lo que puede, pero ¿se controlará? Una pregunta, no, no se va a controlar, no, no, inclusive ahorita hay el problema en los aeropuertos, y los aeropuertos se están poniendo difíciles, o ya estaban difíciles por el terrorismo, según ellos, entonces ahorita se va a poner peor, en cuanto nosotros menos lo esperemos, se va a desencadenar todo, todo se va a desencadenar bastante fuerte, la cuestión está que esta humanidad no está preparada para eso, ningún gobierno está preparado para eso, nada, en la Ciudad de México, aquí tengo el recorte de un periódico, no voy a decir el nombre del periódico, pero en México se alistó todo un piso de un hospital, para recibir los casos de ébola, entonces, quiere decir que, que sí, algo viene, porque vamos, para que un hospital de esta magnitud, prepare todo un piso, inclusive los bunkers abajo, que hay en ese hospital, para recibir a los enfermos de ébola, es porque algo viene, algo viene, y bastante fuerte, vamos a ver un video, para que ustedes se den cuenta, de lo rápido que es esta enfermedad, de lo rápido que es la enfermedad, y de la virulencia, vamos a bajar la pantalla, amados a Him, y entonces, el SIDA es una enfermedad apocalíptica, sí, en cierta parte, en cierta forma, sí, pero por todo lo que expliqué, no tanto como el ébola, el ébola rebasa en todo, y por todo, cualquier enfermedad viral, hasta ahora, conocida, hasta ahora conocida, por ejemplo, la fiebre rompehuesos, el clásico dengue, por el mosquito, la picadura del mosquito, bueno, para eso hay zonas, para el mosquito, lo que hace es, que está lleno de ese virus, no estoy hablando de ébola, estoy hablando de dengue, el mosquito pica, ¿verdad?, y lo que hace es, succiona, 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 succiona sangre, y cuando ya está tan lleno, el vientre del mosquito, entonces regurgita, como que vomita, y es cuando inyecta el virus, en este caso, el del dengue, ahora, aquí estamos, no estamos hablando de un mosquito, estamos hablando que con un simple saludo, ya, la persona puede estar infectada. ¡Gracias! ¡Gracias!